en puerto peñasco sonora se está construyendo la planta solar más grande de latinoamérica en puerto peñasco méxico iniciaron los trabajos desde el mes de mayo del año pasado con la construcción de lo que será la planta fotovoltaica más grande de latinoamérica y la séptima más grande del mundo cuya primera etapa será concluida en abril de este año 2023 así lo informó el gobernador alfonso durazo montaño en presencia de vladimir ortega y jesús franco representantes de ceselec empresa responsable de la obra el mandatario estatal explicó que en un inicio tendrá una capacidad de producción de 120 megawatts de un total de mil que contempla todo el proyecto hasta el año 2027 que llegue a su conclusión saludarles me encuentro en este momento acompañado aquí del ingeniero jesús franco y del ingeniero vladimir ortega son los directivos de la empresa responsable de la construcción de la planta de energía solar en puerto peñasco que el presidente ha ordenado ha aprobado para ser construida aquí precisamente en el estado de sonora muchísimo gusto esta es una primera reunión para conocer avances les estaremos informando semanalmente le vamos a mostrar ahorita algunas fotos que ya pues ya no sólo hay indicios de la construcción ya hay avances que son muy alentadores pero les voy a dar unos datos de manera rápida en esta primera etapa que se va a terminar en abril del próximo año se van a construir 240 hectáreas de paneles solares estas 240 hectáreas van a recibir 279 mil paneles solares se va a construir una subestación eléctrica cuyo avances se muestra ya de manera muy visible se nos vamos a presentar ahorita en unas imágenes y se va a construir también esta primera etapa una línea de alta tensión de 26 kilómetros de extensión en esta primera etapa la capacidad será de 120 megas de un total de 1000 megas un giga que contempla todo el proyecto de aquí a 2027 que será la fecha de conclusión de mi administración muy bien pues muy agradecido señor gobernador como empresa mexicana totalmente comprometida con el proyecto con el estado somos un contratista con capacidad de ingeniería de procura de construcción especializados en este tipo de obras y puede contar con toda nuestra dedicación para que el proyecto tenga los avances que requiere y que el proyecto puerto peñasco sea emblemático pero esto no es todo el presidente de la república andrés manuel lópez obrador tiene un gran plan para detonar la economía en sonora méxico planea construir no sólo una planta solar que está en proceso de construcción el presidente anunció que va por cinco plantas solares más grandes de toda latinoamérica y con esto aprovechar al máximo la luz del sol y convertirla en energía eléctrica y así reforzar al sistema eléctrico de la comisión federal de electricidad en la república mexicana este proyecto lo presentará en la reunión que tendrá con el presidente de eeuu joe biden y de ser aprobado este nuevo proyecto se detonará la economía en sonora con miles de empleos que generarán al construir las cinco plantas solares en esta zona y lo segundo que es también algo excepcional es el plan sonora que es un plan integral no sólo se trata de energías renovables se está pensando en replicar la planta solar de peñasco se está pensando en cinco plantas como la de peñasco dijo que dos en el en el en el sur allá en abojada comentó que dos en el sur en qué municipios estarían presidencia todavía no se define pero tienen que estar cerca de los parques industriales porque está hablando de los parques industriales de sonora es la energía solar puede ser que con alguna planta nueva o mejoramiento de plantas que generan energía con gas si de ciclo combinado para fortalecer el sistema de las plantas solares son refuerzos que se requieren para todo el sistema y este modelo ya hacia adelante se va a reproducir en otros estados los parques del norte del país eso fue lo que hablamos con el señor Kerry él se fue pues muy satisfecho muy contento es muy buena la relación con el gobierno de Estados Unidos muy buena la relación con el presidente Biden y se acordó eso esta semana tengo una reunión viene el gobernador de sonora que ha estado promoviendo mucho lo de este plan y no se descarta la posibilidad de que el plan sonora pueda ser un plan que se impulse de manera bilateral y aún en términos muy generales podamos firmar este plan cuando nos visite el presidente Biden que es probable que esté a finales de diciembre o en enero en nuestro país en el caso de la generación de la energía eléctrica fue muy claro que que nosotros haríamos la inversión porque lo que queremos es fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad estamos con la 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 Gracias por ver el video.